Venga, 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 venga. Venga. Se supone que ya yo me iba, pero ahora me agarró aquí para adelante, esta chica. Ricky, Ricky, acompáñanos acá también. Pero qué pasó, muchachones? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez me encuentro en la Plaza Cívica de Manta, o Parque Las Madres, o Parque Las Iguanas, no sé cómo que le dicen. Vamos a estar haciendo una dinámica un poco de marcos alberca, ¿saben? Así de fotografiando a gente desconocida en tal sitio, bueno, así va a ser el video de hoy. Esperemos que la gente desconocida se deje fotografiar, bueno si sale todo bien y lo verán en el vídeo a ver a quién fotografiamos y ese tipo de cosas. Aprovecha que por acá se ve más o menos gente Siga más y vamos a ver qué pasa. Bueno me di una vuelta por la plaza, resulta que va a haber como un evento ahí, vamos a esperar un ratico más a ver si llega más gente y así se pone más bueno el vídeo, dinámico y eso. Ya se aglomeró bastante la gente, ya es hora de empezar a hacerle fotos así que tengo un poquito de pena, no lo voy a negar, sí me da bastante pena pero vamos a hacerlo, vamos a hacerlo a ver qué tal qué ha, si la gente también acepta claro. Vamos a buscar gente y hacerle fotos. La otra cosa es que aquí está la Reina de Manta, hay varias personas organizadores y eso, es un evento, es un evento organizado y pinta bien, pinta bien, vamos a ver qué tal queda. Chicas, hola, disculpen, voy a hacer un vídeo para el estudio donde pago poco a la gente de conocida, quisieran que la hagan fotos, ¿sí? Ya, ché. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Párala! ¡Nos emocionamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Camino número uno! ¡Muy bien! ¡Camino número uno! ¡Muy bien! ¡Camino número uno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ya hicimos la primera foto ahí, eso nos va quitando un poquito la pena, vamos a ver estas personas que están acá, a ver si quieren. ¡Listo, entonces, usted me va a ayudar con lo siguiente! ¡Chica! ¡Cada uno va a pasar! Estoy haciendo un videíto para YouTube, donde le hago fotos a la gente desconocida, quisiera salir a la foto o algo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El baile de baile! ¡Pero pueden salir los dos igual! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pégate un poquito más a él! ¡Que te pegue! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡No quieren ver aquí al chico! ¡Uy! ¡Por ahí está la naranja! ¡Ok, vamos! ¡Dale la puerta! ¡Que es uno! ¡Dos! ¡Igual no pueden dejar su correo y yo les paso la foto también! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos otra foto! ¡Uno! ¡Dos! ¡3! ¡Hola! ¡Disculpa! ¿Será que te puedo hacer una foto? ¡Para abajo! ¡Es para un día en Youtube donde le hago fotos en este como así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fuerran los aplausos! ¡Es hora de tener una ganadora! ¡Por favor! ¡En las partes delante! ¡Si! 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 ¡Ah! ¡Con razón! Vamos para la foto! Ya le he hecho fotos a tres personas y me hace un poquito difícil hablar en el evento porque están la música y eso y no puedo casi ni hablar, o sea no se va a escuchar muy bien en la cámara, pero ya ahí estamos haciéndole, ya estoy agarrando un poco más de confianza, a la gente le está gustando la foto que es lo mejor, la otra cosa es que no me puedo grabar mientras hago la foto porque tengo un lente 50 milímetros en el cual es manual en mi cámara, mi cámara es una Nikon D3200 y no tiene motor de enfoque y el lente es totalmente manual, entonces por eso no puedo como que grabarme mientras hago la foto se me hace muy difícil, voy a tratar igual de hacerlo pero se me hace totalmente difícil, tengo que estar el enfoque, tengo que estar poniéndolo yo manualmente, o sea que se me hace un poco de tiempo y a seguir haciendo más fotos. A ver si quiere pago primero, no lo está comprende ya, un dólar, un dólar, a ver si viene la mano, el virgen dice esta mano, bueno así que gracias a una verdad de invitación a cada uno de ustedes que se acerquen a cada uno de los que están vendiendo a hacerles una foto a la ya saben, así como uno apoya, todos tenemos que apoyar donde están, así que apoyemos esteros. Bueno, ahora vamos con... ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Carla Sibar y soy reina de la ULAM. Aquí está, ya lo dijo. ¡Pum! Bueno, mis chicas, ya tenemos una foto de alguna chica, y vamos a ver si los panas quieren que le hagan la foto, así que vamos a ver. Un rostro, un poquito, ya, ché. Ya, ché. ¡Venga, ché! ¡Adiós! Pégate acá. Fíjense. Gente súper buena onda, súper chevere acá en Manta. Son súper calidad. Estamos ahora con los amigos de Mingas por el Mundo, que son unos amigos que se dedican más que todo a concientizar a las personas sobre la contaminación del mar. Vamos ahorita ocupados, pero en un ratito les hacemos fotos a todos los muchachos de ahí. Bueno, ya le hicimos ya una foto a los muchachos de Mingas por el mar. Ahora vamos a ver si esta pareja que está aquí atrás mío quiere que le haga una foto. Disculpen, si quisiera que le haga un apetito junto o no sé, como ustedes quieran. ¿Te parece? Sí. Ahora me encuentro con la señorita. Está aquí unida a la causa. Así que vamos a hacer unos fonditos que sean bien chéveres. De ahí para que ya las tenga para su Instagram. ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 La gente aquí es súper bien. O sea, yo pensé que me iban a decir, no, que no quiero fotos ni eso. Pero no, o sea, súper bien, súper fotogénica diría yo la gente. Así que vamos a seguir haciendo unas cuantas fotos más. Una súper buena nota, eso me gusta, me gusta eso. ¡Muchas gracias, amigos! Este evento está siendo organizado más que todo para recoger fotos para los niños con bajos recursos, con los barrios y eso. Ya con lo que se haga acá, esto es sin fines de lucro, solo es para eso. Para ayudar a los niños de bajos recursos, para que tengan su regalo o su cena navideña. Me parece súper súper bien eso porque estás ayudando a una persona y siempre que ayudas a alguien, hermano, muy bien recibido. Así que vamos a seguir haciendo fotos. Bueno, muchachos, solo me falta una foto y es la de la Reina de Manta que se encuentra en estos momentos por acá. Vamos a ver si quieren que le haga la foto, si tiene tiempo. Hola. Ya me encuentro con la Reina de Manta, hermosísima. La discoteca Lucho. Vamos a hacer... Mucho gusto, chicos. Vamos a hacer con su regla. Ya con su regla. Ya con su regla. Listo. Esta discoteca... Muchachos, suscríbanse al canal, que el canal se está poniendo top pero top. Así que... Nos vemos. No es mío. Una dinámica. Así que... Tranquila, que ya hay corte mal. Chicos, les invito a suscribirse al canal. Vamos a hacer una pequeña dinámica. De verdad, es un gusto poder estar con ustedes y de seguro voy a continuar... ...viéndonos también por este canal. Así que ya saben. Un beso gigante. Así que los invitamos. Gracias, muchachos. Nos acompañen. Adiós. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Se supone que ya yo me iba, pero ahora... Me agarraron aquí para bailar con esas chicas. Ricky, Ricky. Acompáñanos acá también. Venga, eso es la gente de Manta. Ya. Yo me iba y me llamaron a bailar merengue con ellos en la tarima. Qué locura. O sea... Bueno. Fue un poco de pena, pero... Nada. Bueno, muchachos. Ahora sí me voy. Chao. Nos vemos en otro videito por ahí. Así que... Pila, muchachos. Para que... No sé. Igual el video no... No lo pude grabar muy bien del todo. Porque tenía... Tengo una GoPro acá grabando. Y no tenía cómo ponerla porque no... No tiene para dónde sostenerse. Así que... Bueno, muchachos. Nos vemos en otro video. Y... Chao, Link. No. 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 No.